Antes de empezar, debemos agradecer a Precioso Doom de la existencia de este video. ¡Muchas gracias, Dume! Niños, fui taggeado. ¿Qué es un tag en YouTube? Se preguntarán. Pues bien, yo no soy Google, búsquenlo en Google. Pero un resumen se puede decir que es cuando alguien se hace una cadena con alguien y responden preguntas o hablan de algo en específico en video. Búsquenlo en Google. Así que ahora yo, el hermoso y poderoso Renito, tengo que responder varias preguntas que tienen que ver con el tema de anime y manga. Porque no saben hablar de otra cosa y videojuegos. Y al final de este video voy a taggear a alguien más para que la cadena siga y siga y siga. Así que si eres conocido amigo, mejor comienza a temblar de miedo porque es posible que te taggee y tengas que hacer esta mamada también. Así que vamos a empezar con las preguntas sobre dibujitos chinos porque es donde tengo menos conocimiento y además, pues son menos. Sí. ¿Ahora o manga? Bueno, en lo personal disfruto mucho de ver la animación. Pero en Japón no es que le bareen mucho. O sea, de verdad vemos el mismo estilo de animación una y otra y otra vez. Sí, disfruto de ver algunas animaciones, algunas series las veo. Pero no tanto. En lo personal prefiero por mucho leerme los cómics de los japonesitos. Villano favorito de anime. Bueno, yo creo que aquí vendría a ser un empate entre el dio de Phantom Blood y el buff clan de Edeon. Sí, ando un poco corto de ideas en este momento, pero... Personaje con el que te identifiques. Puta, aquí se me la pusieron difícil. Es bastante raro que yo me sienta identificado con algún personaje de ficción. Tal vez es porque nunca lo pienso tanto como debería. A lo máximo me he sentido identificado con, digamos, unos dos personajes de DC Comics y con un par de encarnaciones del doctor de Doctor Who. Pero de animación japonesa... Padres favoritos del... El papá de Tatochi y el de Pokeball. No, hablando en serio, el único que se me viene a la cabeza como buen padre es el Capitán Hughes de Fullmetal. Entre las que mis tres chicas de... Retro y tres chicas de... Reciente. Retro. Shampoo de Ranma y Medio. Jun era Cisne de Gachaman. Y Hinoki de Bederman. Recientes. Kagura de Gintama. Henry de Durarara. Y mi favorita de todos los tiempos actualmente... Hajime y Chinose. Todas las cogí porque me las quiero follar. ¡Machista de mierda! Pelea favorita de... Sí. El Massing Kaiser contra el Gran General Oscuro. Porque es la puta verga esa pelea. ¡Pareja favorita! Toshihiko y Yuka de Kemonosume. Y Ryujita Iga de Toradora. No mamen, hasta siento que termino un puto trabalenguas. Tres... Favoritos. Potlabor, Cowboy Bebop y Gachaman Crouch. Si ya me conocían, no es ninguna sorpresa. Tres... Favoritos. Devilman de Gonagai. Nickelodeon de S. Y Yo-Yo's Beast Adventure Garaki. ¿Qué hayas visto recientemente y te haya gustado? Pues creo que yo no no Yatterman, aunque la verdad se me hizo bastante regular. Me he querido ver Space Dandy porque me vi unos capítulos y realmente me gustó, pero no me ha dado el tiempo para terminarlo. Y me llama la atención la serie esa del mono feo que le gusta a la chica linda. Sí, ya olvidé el título. ¡Videojuegos! ¡Yeeee! ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Creo que fue como a los 4 o 5 años, no estoy seguro, tal vez estaba más chico, pero recuerdo que mi primer videojuego fue Duck Hunt. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue una Family Computer pirata, que venía con una versión pirata de Kung Fu. Después de eso tuvo una Super Nintendo y casi enseguidito una Game Boy Color. Villano favorito de videojuegos. El Drácula de los Castlevania y el jefe final de Noito Loop 2. Que no puedo decir quién es porque sería un spoiler enorme para los que no han jugado ese juego. ¿Primer videojuego que te compraste? Así con mi dinero no recuerdo muy bien. Creo que fue Spawn de la Super Nintendo y si no bien pudo haber sido Clayfactor 63130 de la Nintendo 64. Tengo una historia larga, niños. ¿A qué le das importancia al comprar un videojuego? Pues yo no suelo comprar videojuegos a ciegas. Casi siempre busco ver o saber algo del videojuego antes de comprarlo. Pero hay dos puntos muy importantes. Número uno, que se ve divertido. Desde la presentación, ustedes saben. Menús bonitos, ese tipo de cosas. Y número dos, que me atraiga visualmente. Para que se den una idea, yo no me siento atraído por el realismo dentro de los videojuegos. Ya que para mí es un escape buscar otros mundos, cosas diferentes. Por lo tanto, ahora ya deben de saber por qué no me llama tanto la atención juegos como Grand Theft Auto o Call of Duty. Consola favorita. La Super Nintendo. Juegos que juegas actualmente. Assassin's Creed 4, Arkham Raider Generations 2 y True Crime Streets of L.A. Eso sin contar que todos los días me aviento por lo menos una partida o dos en el Smash. ¿Qué juego te costó más terminar? Super Goals and Ghosts. Si conocen el juego, han de entenderme. Tres personajes favoritos masculinos y femeninos. Masculinos. Donkey Kong, Travis Touchdown y Goemon. Femeninos. Samu Saram, Bayonetta y Charlotte de Castlevania Portrait of Rain. Si, estas estrelas escogí por lo que imaginan. ¿Qué juego no has logrado terminar? La verdad es muy raro que yo no termine un juego. Me gusta terminar lo que empiezo, pero hay algunas excepciones como... Blob 2, que no sé por qué no lo he terminado, si de hecho el juego me gusta. Y Rampage World Tour. Por el simple hecho de que se ocupa un controller pack para la Nintendo 64, yo nunca tuve una de esas madres. Y el juego está bien puta largo. ¿Cuál es el juego que más veces has jugado? Pues son varios, porque creo que los he jugado de la misma forma. Creo. Y vendrán a ser la trilogía de Donkey Kong Country, No More Heroes 2, Dead Rising, cualquier Super Smash Brothers y varios Puzzles Price. ¿En qué juego has invertido mayor cantidad de horas? Cuando terminé el juego, este decía que tenía acumuladas alrededor de 356 horas. Eso sin el 100%. Y sin contar tampoco minijuegos y el multiplayer, ya que no se cuenta dentro de la historia principal. Y ahora, tiene acumuladas alrededor de 720 horas de juego, y sigo sin tener el 100%. Banjo-Toys, damas y caballeros. Mi juego favorito de la Nintendo 64, por cierto. Videojuego de terror favorito. El Publix at Freddy's. Na, 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 na. Na, 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 na. La serie del piano de Super Mario 64 Saga... No, no, no Ahora sí es en serio Club Tower Saga favorita Donkey Kong Country Y los de Donkey Kong Esos donde son como Club Luland Juego con licencia de libro O película favorito Aladdin de la Super Nintendo Juego que a todos les gusta Y a ti no A mí no me gusta mucho La saga de Grand Theft Auto Pero aún así De aceptar que he disfrutado Algunos juegos de la franquicia Pero sigo sin encontrarle La gran maravilla Que todos dicen Juegos que son Más o menos de la misma época Y que muchos tacharon De ser copia Como el mencionado anteriormente True Crime Se me hacen muchísimo mejores Pero de entre todos Los de Grand Theft Auto Si de resaltar uno Que la verdad Ni siquiera entiendo Por qué les gusta a tantos Ese vendría a ser el San Andreas No mamen ¿Qué le ven? ¿Que son cholos o qué? Género que más te gusta Y que menos te gusta El género que más me gusta Creo que vendría a ser El de acción Y en parte Los Vitamops Y los juegos de plataforma Y los colectatón Es difícil Y el género que menos me gusta Es el de deportes Pero sobre todo Los juegos de deportes realistas Ya que hay algunos Que son así exagerados Como... Sí, esos me gustan Si pudieras vivir en un videojuego ¿Cuál sería? ¿Y quién serías? Me gustaría vivir en el mundo Pokémon Sí, es bonito Y hay monstruitos feos Que se podrían comer a la gente Y son altamente peligrosos Pero los dominamos con bolitas ¿Y quién sería? Sería yo No mames Yo soy único, especial, inmortal y bello ¿Para qué quiero ser alguien más? ¿Quién chingados? Hice estas preguntas Para irle a darle un chingadazo ¿Videojuego favorito? Ok, lo estuve pensando Por alrededor de... 36 horas Y... Carajo No puedo escogerme por uno Se me ocurre uno favorito Digamos por género Por franquicia Pero no puedo escoger uno en general ¡No puede! ¡Noooo! ¡Noooo! Y ahora me toca volver a taggear gente Los cuales pueden ver en pantalla Para que la cadena siga y siga y siga Hasta que alguien se le ocurra no responderla Y mandar todo a la chingada No espero que todos los que estoy mencionando aquí Hagan el video Ya que puede que no tenga tiempo O les dé hueva Aunque la verdad sobre el tiempo Bueno, digan... Vean Esto lo estoy improvisando Y la verdad no me costó tanto tiempo Es un video sencillo Y no es necesario que se esfuercen mucho con la edición La cosa es que yo hagan es interesante Es bonito Y... Pero inviertes acá No los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Machista de mierda!